la gente en el anterior día jugamos con nuestro otro personaje y hoy no está a jugar con este personaje de aquí llegaron un montón de NPC llegó el traficante la enfermera y porque el traficante si no tienes armas pues porque me metí a reformar un poco con otro personaje y como soy tan tonto el personaje tenía para que viniera este y tenía un arma así que vino todo jisucristo más o menos vale tinte plateado tinte marrón con este personaje no tenía yo dinero ya aquí tengo 700 de platino tienda tinte 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 y tú vente para acá o me sería muy bien para la personaje de tía que es la de distancia conseguir él la mierda de estatus de este moneda el lanzamoneda ahora voy a guardar cosas con este tío aquí porque todavía no tenemos la mesa de alquimia entonces no podemos hacer pociones el estaño aquí también va a las paredes y ya empecé un poco lo que vendría siendo el proyecto que yo tenía planeado hacer una cúpula de cristal gigante que ya la puedo ir empezando pero la quiero hacer de día porque se me ha de noche se me hace muy difícil soy tonto de noche se me hace muy difícil y quiero tener el día libre para poder hacer yo madre mía poner a coño que así es más fácil con ellos bueno pues para tener el día libre pues por la noche están todos los bichos no me gusta nada tener ahí a todos los bichos dando por saquitos aquí tengo las pociones de ordeno vale este ya está lleno de todas formas ya veréis que en cuanto vaya avanzando el tema del proyecto ya no va a haber mobs ya no va a haber bichos que aparezcan por aquí en nuestro sitio porque quiero que lo hagáis ese palito de arriba llega hasta el literalmente un punto muy alto del cielo de terraria y va a servir mucho muchísimo el proyecto este así que venga voy a empezar a hacer ya el full plomo incluido esto y el arco hombre cadena no está mal voy a hacerme 10 y las voy a duplicar y ya tenemos 11 de defensa nada mal pero bueno a nosotros ahora nos interesa el casco de minero que obviamente no me lo voy a poner ahora voy a pillar algunas antorchitas y me voy a ir que no me he hecho el pico yo también seré un poco tonta y nas el picaxe amigo no puedo hacer el pico por ahí esta pedazo puerta de hierro amigo por ahí esta pedazo puerta de hierro amigo ya pero qué raro que no puedo hacerme un pico pico de plomo pues nada puerta de plomo ya está ya no pueden entrar los mobs están ya prohibido que entren tío que raro que no voy a hacer un pico de plomo tengo 255 y 81 de plomo y no puedo hacerme un pico preguntarle al guía a lo mejor el pico de plomo no existe estoy aquí gilipolleando sabe guau con el plomo se puede hacer literalmente todo lo que existe en el mundo claro que sí se puede hacer ah que necesito madera que soy choncho que necesito madera para ser el mango del pico claro claro los niños claro necesitas madera que necesito madera probé por aquí ya las puertas de hierro esto va a parecer un bunker ningún zombie iba a poder entrar aquí por la noche venga madera y ya puedo hacerme lo que quiero en un espadujito que solo tenemos la espada y la full armadura yo quiero más quiero más venga quiero quiero un hacha y un pico y ya que tengo dinero infinito bueno a ver bueno si infinito digamos que si infinito voy a irme aquí con el pana del traficante y lo voy a comprar no sé que es mejor creo que el mini tiburón es mejor y aunque con este personaje no sea clase adicional cuidado que con este personaje soy invocador a tenerlo en cuenta también voy a llevar de esto de aquí porque en el pre-hard mode quien no quiere esta bestialidad ah y lo digo mientras estaba con el otro personaje apareció el ojo de Kuzulu pero simplemente no lo maté literalmente el ojo no hacía daño y esperaba que se hiciera de día y ya está a lo mejor cuenta como si lo hubiera matado pero yo creo que no cuenta nada ya los zombies ya no me aguantan ya los zombies que no se me resisten chaval es que soy ya tan jesucristo que los zombies no se me resisten venga voy a abrir el cofre este ya aquí está el estaño voy a ver si la armadura de estaño es más fuerte que la de plomo aunque es un metal que sirve para hacer cables no creo que sea más fuerte que un plomo pero bueno yo que sé me voy a hacer un martillo de estaño porque no con esa tengo 7 y con la de plomo 11 nada merece más la pena la de plomo pues la de estaño haré un estandarte para armadura y quiero saber cómo se hace la verdad tú negro dime cómo se hace verde estandarte para armadura maniquí maniquí femenino me da igual serrería es verdad necesito la serrería la haré en el banco de trabajo avanzado tengo plomo y estaño que se supone que el plomo es la contraparte del hierro déjame hacerla por favor ahí ahí estamos ahí estamos tú te vas a ir fuera amiguita mía estatua de armadura y la serrería puedo hacer el telar y todo esto pero yo quiero maniquí maniquí femenino pues mira voy a hacer un maniquí y un maniquí femenino porque tenemos un personaje hombre y un personaje mujer y lo vamos a colocar aquí a ver para quien se pregunte que por qué solo estoy construyendo los primeros episodios de la serie van a ser todo de mucha construcción pues quiero ir disfrutando el juego hasta llegar al modo maestro bueno al modo maestro estamos ya digo hasta llegar al hard mode que eso ya va a ser lo lo difícil y me quiero divertir mientras que pueda no no depositar no tío no es colocar te lo coloco y punto lo coloco quiero disfrutar del juego hasta que se haga difícil por ahora esto es el prehard mode de lo que estamos ahora esto es fácil mira todo lo que quiero hacer de la cúpula esto va a ser un proyecto una bestialidad increíble mirar hasta dónde llega a esto quiero que aguarde un montonazo de camino mirar hasta dónde llega es que esto es una bestialidad lo que quiero hacer quiero meter uno de cada bioma dentro de mi cúpula quiero poner para que no spawnen mobs quiero todo y no no puedo mucho y voy a querer todo bueno sí que voy a ir a a escamear iba a decir a explorar unas cuevas no he pillado todavía antorchas pero ya me las haré sobre la marcha si algún slime con poca suerte se cruza por mi camino pues se la hago le mato y hago antorchas con su gel casi me he encontrado con un cofrecito claro aquí está el slime suertudo ahí está cuántas antorchas puedo hacer tres me sirve pum pum voy a dividir así y voy a dividir así con 800 antorchas creo que ya tengo y para mucho me he visto antes de iniciar el episodio una guía de invocador invocador es un personaje difícil no sé si me ah no ahí ya me he metido invocador es un personaje que que puede tener alguna lo que viene siendo dificultad pero bueno hay que arriesgarse y por qué digo dificultad digo dificultad porque estamos en modo maestro y los invocadores tienen muy poca defensa pero tienen los minions así que luchan por ti es divertido meterte en un cubo mientras que te enfrentas a un boss y tus bichos que hacen tres de daño luchan contra un boss que tiene 80.000 de vida bastante divertido la verdad esta cueva de aquí me voy a meter yo y bueno voy a poner el casco de minero voy a ir por aquí ah no puedo coger por aquí por aquí ya he ido yo con la otra persona ah no que esto es una casa de estas artificiales vale vale oh ya lo otro no lo quiero yo creo que me morí aquí con la otra personaje en el episodio anterior o no sé en qué episodio creo que sí porque ahí había una tumba vale lo importante aquí lo único importante es que tengo las Hermes boots todo lo que puedo hacer yo con las Hermes boots esto es increíble este personaje de invocador ha dado un salto de calidad increíble ahora hay que buscar las Yellow boots o las Hermes boots yo creo que más Hermes boots no va a haber o a lo mejor hay una nada más en una cueva de el infierno de Catapunk pero no creo no creo que haya tanta suerte como para encontrarme en otras Hermes boots pero bueno esto ya es un salto de calidad muy grande ya tengo unas botas que mira mira ahí espérate ojo me estoy dentro del rato macho unas botas que corren súper rápido ahora ya no mira como hay un personaje ahora bueno mucha montaña aquí mucha montaña poco enseñaron las Hermes boots la verdad vale el personaje tiene que correr en líneas rectas el gel me lo voy a guardar no tengo bloques en serio a ver si tengo bloques pero madera ay que dolor que dolor ver madera gastándose sirve para tantas cosas y no ay que dolor bueno da igual evidentemente mira a ver lo rápido que corre sale como azul y reviento a todos hombre 5% de velocidad de movimiento pero si ya tengo aquí las botas crack poción de regreso y de piel de hierro lo primero que voy a hacer va a ser que me voy a ir aquí voy a tirar toda la basura la de piel de hierro duplicada y fuera la de esta dupli ah no la de esta duplicada y también fuera ya tengo poción 255 pociones que me dan 8 de defensa así que en vez de tener 11 tendría 19 que 19 para el hard mode es un número bastante bueno la verdad bueno para el hard mode no para el pre hard mode en el hard mode tú vas con 19 y no llegas vivo ni ni a la puerta de 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 mi casa llegas vivo vale cuidado por aquí quiero cristales de corazón solo eso cristales de corazón para que me den vida quizás 565 bueno el bug de duplicar está muy muy roto ir por aquí que raro estar en modo maestro y no habría encontrado todavía ningún bicho ultra mega chetado en la cueva uff cuidado con eso no quiero ahogarme vivo no quiero ahogarme vivo por favor quiero salir de aquí el agua me da ansiedad oh my god me voy a morir pero tengo las hermes ya tengo lo que quiero ah no no me muero pues mejor ah bueno venga si me muero si bueno ya tengo las botas puedo correr super rápido eh que es esto un ah no que es la armadura que yo he puesto ahí un rollo McQueen cuánta defensa tengo ah no me siento me tomo la poción la de como que 6 ah claro porque el casco lo tengo quitado ah si es verdad hasta aquí quiero que llegue la cúpula de cristal no sé hacerla de una o de doble capa creo que me voy a decantar por hacerla de doble capa pero no sé de doble capa puede quedar asimétrico y no me gustaría uy no no securitas direct ayuda me persigue un cuervo bueno un cuervo un buitre ayúdeme securitas direct por favor un buitre nada que épico otra tumba más allá al final se va a hacer un bioma de cementerio exactamente en ese agujero pues quiero llegar a la cueva y ahí veo una casa abandonada quiero ver que hay en la casa abandonada a lo mejor me topo con otras Hermes Wood de repente y se lo hacía el otro personaje pero no creo la probabilidad sería muy poca de que estuvieran al lado aunque bueno puede que estén al lado pero no van a estar oye esto me ilumina debajo de la tierra no no me iluminas debajo de la tierra no megatiburón maldito megatiburón eh cuidado 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 ahí está el buitre muerto muertísimo el señor buitre hay que ir por por aquí corre que por algo tiene las Hermes Wood vale aquí no me quiero caer de nuevo ahí está no